¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bonito viernesito para todos y para todas Aquí estamos en un nuevo vídeo No, no es cierto, hola amigos ¡Vamos a sacar la carrera legendaria! Miren, que estoy feliz por sacar esta escopeta Porque la he utilizado mucho últimamente Que hemos hecho muchos PVPs La he utilizado un montón La he utilizado un montón Y pues la neta sí, sí la esperaba Sí la esperaba con ansias esta ruletonga, amigos Y pues vamos a probarla Vamos a intentar probarla un poco en rank Ya sé que no en todos los mapas se presta probar Bueno, jugar con escopeta Pero intentaremos jugar lo más que se pueda Déjenme acomodo mi cabello Con los audífonos Este, que no en todos los mapas se presta Pero no importa Vamos a ver lo que salga es bueno Igual después, ya saben, al final del stream Hacemos PVPs con ustedes Ya saben, para quien quiera entrar Puede entrar Ya se lo saben Aquí es el primero que entre Yo les pongo el ID y ustedes son libres de entrar El que quiera Obviamente el primero que se acomode con este le doy Van a ser PVPs escopeta Pero bueno, ya saben que eso es lo último del stream Saludos Marquitos Saludos Mauricio Saludos Elvis José Rivera Hola Crayola Para Honduras Saludos Alfredillo Adrián Janet Saludos Antonio David Hernández Saludos Master Hola Karime Hola Josecito Saludos Hola José Rivera Hola Ángel Hola Johnny Buenas Saludos Cristobal Saludos Sergio Julio Guillermo Saludos 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 mi Quique Songo Por allá en el Quique Songo Hola Surgito ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por pasarse el directillo Me tomo agua Ya Hola Sebastián Saludos David Santiago Saludos para Ecuador Crack Muchas gracias por pasarse el directongo amigos Un besote enorme Para todos Y para todas Gracias Muchas gracias Hey What's up? Dice Lerick What's up? What's up? Hola David Mildred Hola Crayola Hola José Palacios Ignacio Hola Saludos Smith Hola Álvaro Saludos Leonel Mac Díaz Saludos Crack Ricardo Hola Master ¿Cómo están? Saluditos Miguelillo ¿Cómo están amigos? Muchas muchas gracias por pasarse el directongo Y gracias a todos los que dejan su dedos arriba Su mencorazona Ya aprendí a hacer otro corazón Es que siempre la hacía así Pero aprendí que este se ve más chido Y este ¿Qué dice Fernando? Saludos Dice acá estamos temprano Un hambre Gracias por pasarse amigos Bueno Para los que se van pasando Les decía Bueno Ya vieron ¿No? Ya vieron Que vamos a sacar La KRM Que vamos a sacar La KRM Legendaria La verdad Si la esperábamos Si la esperábamos Con ansias La esperábamos Con ansias Y Y la vamos a probar En rank Vamos a probar En rank Ya se la saben Esa ya se la saben Y este Pues lo que salga No importa ya Aunque es porque Va a ser muy probable Que no nos salgan Mapas favorecedores Para la escopeta Porque no todos los mapas Se puede jugar bien a escopeta O sea hay mapas Donde Lazaro Rodríguez Donde va mejor Y mapas donde Va más peor Entonces Pues vamos a ver Lo que salga Lo que salga Va a ser bueno amigos Igual vamos a hacer PVP Este A escopeta Para que Pues también Ahí Ahí se note Se note un poquito Pues el La capacidad La capacidad De la KRM La desierto Bueno vamos a ver Que tal está No tengo ni idea De como se ve La mira Ni nada de eso O sea se ve aquí Pero la de cadera Y ya Ah miren quieren ver El videito Ahí está el videito Ay pero yo tapo todo ¿Verdad? Espérense Ahí está Ahí está Saludos Alejandro y yo Saludos mi viejito Saeed Saludos Hola Adonai Saludos Master Hola mi bro ¿Qué dice? Mi blo Mi blo Que activa el botcito Hola Ignacio Saludos crack De cracks ¿Qué dice? Andoni Corazoncito Corazonzote Andoni Saludos Saludos Hola mi viejillo Alejandro Saludos crack Salvador Saludos Saludos Master Hola Víctor Hola Alex Turner Buenas Juanillo Daniel VH Saludos Santa Saludos Master Master The Master Saludos Daniel VH ¿Qué dicen? Oye ¿Tienes novia? Porque siempre me preguntan Si tengo novio o no ¿Por qué quieren saber eso? Hola Wesdel Saludos Hola Víctor Saludos Daniel Saludos Nicolás Hola Ronnie Hola Luis Reyes Saludos Turun 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 A ver Ahí va A la bestia La janca Me está muy arriba Ahí está Ahí está Ahí se ve bien Se ve excelentísimo A ver Vamos a seguir Mandando saluditos Hola Jason Hola Angelito Saludos Jorge Brian Dice ¿Cuándo unas partidas Con el Daniel Gaming? Ah estaría chido Estaría chido La Nafelix La Nafelix Estaría chido Ya Ay es que Me gustaría jugar Con más streamers Pero es que el hecho De que yo juego Con alguien más Pues es prestarles Menos atención A ustedes Y no me gusta A mí me gusta Hacer el stream Porque están ustedes Ya muchas gracias Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Saludos Ulises Por eso casi nunca Juego con nadie Saludos Fabián Saludos Luis Figueroa Luisillo Por allá anda Saludos César Cruz Carlos Arevalo Hola Aníbal Saludos Master Hola Mateo Hola Alberto ¿Por qué no? Ay, ay, ay Eh Hola Juan González Gracias por ese bonito Notify Saludos Dani ¿Qué dice enamorado De tu belleza? No manchen amigos ¿Cómo de mi belleza? ¿Eso qué? Saludos Rónico Saludos este Hola Abelardo Pon el Tutti Frutti No, ya no está el juego Ya no está el juego Ya no está el juego amigos Ese después Lo vamos a hacer Si lo voy a hacer En otro stream Está divertido Edgar Corazoncito Corazonzote Gracias por esa 75 Saludos Daniel y ya Saludos Susie José Javier Saludos Crack Alexis Chávez Saludos Paraparaguay Valen Saludos Master Pues va amigos Vamos a empezar la tirada Saludos Diego y yo En Hambre Chimbo Gracias por esas cincuentonas Corazoncito Corazón Thank you very much Saludos para tu amigo Emilio Que dice Jorge Que es muy fan mío Saludos Emilio Hola Gustavillo Saludos Axel Andrade Ay amigos Por cierto Bueno no Bueno no sé si Ana Serrifo Con 75 estrellotas Un besote wey Desde Argentina Es muy probable Mañana voy a subir un video Saludos Gaston Corazoncito Corazonzote Gracias por esas 75 estrellas Es un video que les prometí Hace mucho amigos Ya saben De lo de Mi participación en el torneo De Kodashok El presencial Y este ¿Cómo se llama? Y todavía no lo termino Pero mi reto es terminarlo Mañana y mañana mismo subirlo No sé a qué hora Pero los mire Para que estén pendientes No hombre Carlos Pura Muchas gracias Bonita noche Un besote enorme Gracias por pasarte el stream Love you so much No hombre También el José Solorosan Solorzano Ay Muchas gracias Por esas 20 estrellotas Corazoncito Corazonzote Ahora sí ¿A dónde le tiramos? Saludos Janiel Saludos Saludos crack Hola Lucio 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 ¿Qué dice el Valen? No Valen Saludos Mi Arochi ¿Cómo andan? Saludos Ah no ya saludé A Lucio Lucio de Ecuador Mari Carrillo Saludos Ángelo Buenas Saludos Jenny JC Mi Jenny siempre anda por aquí Saludos Dice Sí mañana Mi reto es subirlo mañana Si no lo subo mañana Me pueden funar Me pueden funar Y déjenme de seguir Saludos Janiel Para Puerto Rico Adiós Antonio Ah no Coradio ¿Por qué dije adiós? Es que dijo que la M13 Janiel ¿Qué es la Zebra? La Zebra Dice esa KRM se parece a la M13 Sí se parece Pero pues vamos a ver Porque el disparo es diferente obviamente Muchas gracias Axel Presa 75 Corazoncito Corazonzote Alfredo Saludos Kike dice que en el emote A ver ¿Qué dice Ángel? ¿Cuántos años tienes? Tengo Tengo Muchos años sin bañarme Ya les dije que no volveré a decir mi edad Ni cómo me llamo Para que me vea más misteriosa Para que me vea misteriosa Vamos a ver Ahora sí Vamos a tirarle ¿Dónde le tiramos? No hombre Alex Muchas gracias Hola Krayola Gracias por esa 75 ¿Qué dice mi marquito? ¿Que ya quieres terminar? Strum dice No 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 amigos No sé por qué dije eso Ahora le dan Dice ¿Es que vale la pena la KRM legendaria? Pues lo averiguaremos Vamos a ver el emote Mucho equilibrio Mucho equilibrio Eso Así le hacía yo Con el balón Así jugaba yo Fútbol Pero me shingué la rodilla Y ni modos A ver La cebra Ah está bonita Está bonita Pero pues ya tengo una más chida Ah Este está chido Este está chido Muy llamativo Porque según yo en Battle Royale No les gustan las cosas llamativas O sea está chido Pero no les gustan las cosas llamativas Aquí una de estas Como quemando Ay se ve muy creepy Muy creepy A ver Un helicóptero Un helicóptero Ya de helicóptero Sí tengo Sí tengo Skye's Fury Un avatar Pues no es mi estilo de avatar Pero tal vez a ustedes les guste El emote Ya lo vimos Una granada de humo Ah sí Esta sería mi granada más bonita de humo Esta sí está chida Y acá una FHJ Ah está bonito Sí tampoco FHJ chido No tengo Tengo uno moradito Pero no me gusta mucho Este está chido Y aquí el personaje Es como Se parece al Ant-Man ¿No? Cryptis Ah Es un cripto No sé qué es un cripto Saludos Mamias Antonio dice En sanatorio ¿Cómo que en sanatorio? Todo confundido el Master Bueno Dice Pero nada de la ruleta me gusta Pues la verdad Así mucho que me gusten Las cosas que vienen extra La verdad No La verdad La verdad Aquí sí voy solo Por la KRM Han habido un montón de ruletas Que me ha gustado más Lo que trae En vez del arma legendaria O el personaje Pero en esta ocasión Sí me voy solo Por la KRM Así que Deseenme suerte Deseenme suerte A ver Vamos a darle Luis dice que le demos En el emote Vamos a darle Por 20 Cepesillos Uy Quieto Na Órale Y hoy sí me bañé Ya me he bañado Toda la semana Amigos Y que hemos traído Una suerte De bárbaros De bárbaros Cryptis Uh Qué bonito No manches Pero está bien feo No me gusta esta skin Muchas gracias A mi casti blanco Con hambre Corazoncito Corazonzote Gracias por esas cincuentonas No manchen Qué suerte Siempre me salen Las skins más feas En el primer tiro La única vez Que me llegó a salir En el primer tiro La skin Fue cuando salió La ruleta Del Firebrack Legendario La del panda ¿Se acuerdan de esa skin? Porque En esa posición Estaba el panda Así todo bonito Y arreglado Y en la posición De acá De la izquierda Estaba el panda Pero desnudo O sea Sin los personajes Bueno Sin su traje de panda Se veía Se parece mucho a este Se parece mucho al Cryptis Y así me salió Yo así como de Ah Me salió el primer tiro Pero igual estaba bien feo La verdad Pero bueno Así pasa cuando sucede Dice Coco Qué buena suerte Pues sí La verdad Por 20 CP Lo acepto Lo acepto Por 20 CP Me lo como Está bien Qué dice Lerick 10 alarmas Hasta el final XD No hombre Lerick Gracias por echarme la sal Y ahora ¿A dónde le tiramos? Dice De todos les está saliendo La skin A poco Jeffer dice Que en la cebra Vamos a darle 55 CP La cebra Bueno Ok Vamos bien Vamos bien No me esperaba Esto Aceptable Aceptable Lástima Que estas ruletas Bueno Bueno No ¿Por qué no me pasó esto Con otras ruletas? No manchen Pero bueno Está bien Está bien El arma de segunda se dice Goal personajes El arma de segunda se dice Goal personajes No manchen amigos Oigan Esto es suerte Esto sí es suerte de primera Suerte de primerilla Pues a ver Qué sale Vamos a ver Qué sale 10 no lo digo Yo lo dice la ciencia Corazoncito 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 Pues Vamos a ver Qué pasa Miguel dice Que en el helicóptero Decía la bestia El primer Villota dice Que en el tanque No hay tanque Alejandro dice Helicóptero Alondra Helicóptero Ya van dos seguidos Que dicen helicóptero Así que Por 80 CP En el helicóptero Pues así es mucho Que me guste Sí 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 quería el FHJ Me lo voy a equipar Creo que lo tengo en el 5 Sí Carambit Carambit Sí Aquí No Ahí no era Ahí está el Carambit Ah Sí soy tonta A ver Era en el 7 7 Ahí Ahí Era ahí Bueno ahorita me cambié El Carambit Bueno Está bonito Es la esquina más bonita Que tengo del FHJ Así que Está bien Está bien Luis Figueroa Dice que en el aerotransportador Cambio que en el helicóptero Y ojito amigos Ay que no se ve Que se quitó Lo de las De los likes Y se mueve mucho Ahí está Que ya pasamos Las mil reaccions Muchas muchas gracias A todos los que dejan su dedazo arriba amigos Mauricio Medrano es nuevo colaborador Mauricio Medrano Gracias por ese bonito colap Sea bienvenido Un besote enorme Carillosito Te lo pago con muchos hijos ¿Qué dice Antonio? No es cierto Lo de los hijos es broma Luego se la creen Dice Alejandro Ahora en el humo En el humo Diego dice que en el aerotransportador A ver ¿Dónde más? Díganle ¿Dónde quieren que le demos? Alejandro otra vez Dice que en el humo José a la cebra No sé ¿Dónde le damos? Marquito dice que Helicóptero Luis Aero A ver Ya van dos Que dicen aero El siguiente Christopher dice que es humo Ya Van tres humos En el humo Por 210 EPS ¡No manches! Casi se queda ¡No, vato! Por una Nos salía la KRM Por una No te pases de lanza Walter SMP Es nuevo colaborador ¡Walter! Bienvenido ¡Walter! Un besote enorme Muchas gracias Walter Recuerden los colaps Que tenemos grupo de Facebook Y de Whatsapp Por si quieren unirse Amigos Muchas gracias Hola Camilo Dice que en el aéreo Dice Lino Que en la katana No hay katana No hay katana Dice Danielillo Que en el tanque No, no hay tanque Todavía me quedé pensando Ya, díganlos Que sí existen Gabriel dice que en el aéreo Bueno, muchos quieren Que le den el aéreo Vamos a ver En el aéreo Diego Mendoza Alemán 350 CPs En el aéreo No, no salió la tarjeta Todavía se tapaba Ok Es que está muy creepy O creepy No sé cómo se dice Está creepy No me gusta No me gusta Que es el Jason Helicóptero Helicóptero Ese marquitos Sergio dice que en la KRM Joel dice que en el helicóptero La mayoría dice que en el helicóptero Le damos en el chopper O queso Saludos Joelillo Ay amigos Y recuerden Los nuevos por acá Que quieran dejar Su preciosísimo follow Y que aparezca la alerta Del zoo Con su nombre Solamente deben de Pucharle al botón De seguir la página O comentar en los comentarios El comando de Notify Que es una exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Y este Y con eso aparece La alerta del zoo Para los nuevos por acá Dice Siempre sale a lo último Dice Andrés Ay la esperanza La esperanza muere a lo último 560 cps En el chopper Nelson dice chopper También Cristian también Va En el chopping Dice Chopping No es chopper Como chopping Chopping es ir De compras No Ay no sale El aero No sale El aero No sale No 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 Javier dice Oh El gran momento Amigos El regalo El regalo de la suerte Tenemos 29 minutos Para aceptar este regalo De la suerte Nos han hecho un descuentazo De 210 cps En la compra De nuestro siguiente tiro No 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 manchen Excelente Tenemos que hacer este tiro Con mucha sabiduría Con mucha decisión Con Con Mucha Pues si Con mucho Mucho pensamiento Lógica Lógica Que dice Jason Granada de humo Una granadita de humo Ya le dimos ahí Ya solo nos queda La granada El chopper El avatar Y la KRM Joel dice Que en el humo Jason dice Que granada de humo Ay mi querida Aripon Humo Arma Avatar Ay voy a elegir Uno al azar Miguel dice Que en el arma No manches Ay mi boca Es la esperanza De que si nos podamos Ahorrar Aunque sean 12 pesitos Se los juro Que tengo confianza En que si Y no quiero No quiero hacer Apuestas No Bueno Está chido este avatar Así como Para que parezcas Que eres alienígena Pues ya solo Nos quedan Tres tiros Que dice Nelson Avatar Enrique dice Que en el aéreo Dice La buena Era la del humo En el humo Ya solo son Tres tiros Amigos Ya solo son Tres Que es el Félix En el chopper Parece una mosca Al personaje Si parece como Una avispa Una avispa Se parece el antman A ver otra vez A ver María Dame puntería Ángel Castro Dice humo En el humo Vamos a darle Por 1400 cps Amigos Aquí si ya está Cariñoso el asunto Esperemos Tengo esperanza De que en esta No sale Tengo fe Tengo fe Que en esta No sale La K.R.M. Y pues nada amigos Vamos a ver No No salió El chopper No manches No me digas Que el siguiente tiro Va a ser Para ganarme Una granada De humo Hasta bonito El chopper Pero tengo Unos más bonitos Tengo Unos rosita Tengo El legendario No manches Bato No te pases No me digan Que 1900 cps Van a ser Para que me salga Una granada De humo No No sean así No sean así Amigos No me digan Que esto va a ser así Muchas gracias Adriel Por ese bonito Follow Bienvenido Y amigos Que estamos bien cerca De las 1500 reaccions Son gas Ya se la saben Que me apoyan Bastantísimo Dejando un dedazo arriba O un buen corazón O un buen perra O un buen risa Ya saben que el que sea Se les agradece De todo corazón De preferencia De preferencia No ponganme en perra Ese si no me gusta Bueno Ese no es muy bueno Que digamos Pongan un me divierte Hola Mendez Que dice el chopper En el humo O en el arma Dice lo peor Es que ni juegas Battle Royale La neta Imagínense Una granada De 1900 Se pesa La roña No vato No vato Y amigos También Los nuevos por acá Que quieran que aparezca La alerta del zoo Esa mera La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Notify o notify Como le quieran decir Pues vamos a darle A ver Que dice En el humo En el humo En el humo En el helicóptero Sale cara Sonriendo En el helicóptero Nah El helicóptero ya pasó El helicóptero ya pasó Queda Queda el humo Queda el humo Y Y la KRM La mayoría Donde dice En el aéreo Hasta que me hagas caso No Ese ya pasó Ya pasó KRM Va KRM Sergio KRM Emi dice que humo El primero que llegue a 5 Avatar no Avatar no Army ¿Cómo que Army? Fernanda dice KRM Van 2 contra 2 Frank Velásquez Arma Arma Ya arma Arma Vamos a tirarle la KRM Por 1900 CP Decidme suerte amigos Recen por mi Por favor Atraigan las fuerzas Exteriores del universo Para que Para que esto funcione Gracias Jordan Corazoncito Corazonzote Gracias Presa 75 Besos de tener Que mi besito Te lo pago Y con muchos hijos Y deseame suerte Por favor No se dio click Ahí está No Se me iba a salir Imagínense que no me haya salido Solo porque me mandaron Una invitación No Yo vi que se quedó En la KRM No 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 Que terrible Horrible Que terrible Horrible Todos los caminos Llevan al humo De 1900 CP No se pasen de lanza Con ese humo No Que pasado Que pasado No No manchen Valiendo Que si yo Efe Sota José Efe Sota No manches Martín No Valiendo Que eso Valiendo Que eso Pues ya 2400 CP Ni modo Ni pex A ver Ah perro Acá con la animación De mis cositas Me gusta Sergio Ramírez Ahora Vamos a probarla Suerte de la suerte Completado No manches Confío Que en tu siguiente Tiro Saldrá a la KRM Lo presiento Muchas gracias Gonzalo No hombre Muchas gracias No rifado Rifado Pues ya vamos a probarla Amigos Y bueno Vamos a ver Que tal está Vamos a probarla En rank Y después Hacemos PVP También Para probarla En PVP Miren Aquí tengo Mi KRM Anterior Aquí Déjenme Pongo Mi Karambit Esperemos Que nos salga Un buen mapa Para poderla Probar Vamos a ver Aquí Acá Sincronización Vamos a Sincronizarlo Exacto Sí Esa es mi clase Está De igual forma Nos lo ponemos aquí Miren Me puse Le la ventaja A este Para ver Si también Funciona Perdón Perdón que no le den Copiar Pero es para que no se le cambie Mis ventajas Y eso José Manuel Acá también Estrellotas No hombre Muchas gracias José Manuel Por esas Treintonas Love you so much Love you so much Está Va Vamos a darle Muchas gracias José Manuel Por esas Treintonas Love you Love you so much Voy a poner Hardpoint Porque ya es más probable Te quiero y te amo Cara Sonriendo con estrellas Saludos de Lima Perú Perú Cara Saludos para Lima Perú Perú Master Muchas gracias Un saludo Enormísimo Enormísimo Saludos Naomi Perdonen que me dio rupte Hola Sergio Dice ¿Una con silenciador? Después Ya probé Algunas clases Y esta es la que más me gustó No nos va a salir Hola soy nueva Corazón Brillante Cara de alivio No si yo confío en que si sale Si sale Va que dice Hola soy nueva Saludos Elizabeth Bienvenida Muchas gracias Muchas muchas gracias Amigos Los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Que dice Angel Perdón Mamá Angel y yo Tengo mi lista llena Y por eso no los agrego No disculpe Angel y yo Pero muchas muchas gracias Por las estrellonas Corazoncito Corazón sote Perdónme que no los agregue No es porque no quieras Porque siempre se llena La lista de amigos Y de todos modos No sirve de nada Porque si después agrego Alguien más Los voy a terminar eliminando Así que Mejora Ahí Bueno si están en el clan Ahí si Ahí si me pueden tener Ahí si me pueden invitar Y todo Pero bueno ¿Qué les decía? Ah si Los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de pucharle Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del notify Signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra notify A ver Ok Está ahí como mira de puntito Miren que le puse El botón de configuración En medio de la pantalla Ya no sé si ustedes Lo alcanzan a percibir mucho Espero no les moleste mucho Ok Se siente más pesada ¿No? Se siente más pesada O sea Es mi imaginación O es mi imaginación No tengo ni idea Saludos Brian Pues bueno amigos Vamos a ver ¿Por qué sale? La escopeta parece A la del free Dicen ¿Cuál del free? Perdón amigos Yo no ubico al free Para ya Ok Ok Ahí vamos Más o menos Ok 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 Hay uno arriba de mí Hay uno arriba de mí Súper obvio Uy no Uy quieto A la roña vato No este ya me vio Este ya me vio Vayan a por él Vayan a por él Oh la roña No manches Ok Ok No 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 Ok Hay más o menos Hay más o menos Oigan Está agradable Está agradable Ok No mal Le bajé un buen de vida Ahí va tú No Ya valí Ya valí Ya valí Este es mi final Buena 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 Uy No voy a poder jugar Muy OBJ Amigos No voy a poder jugar Muy al punto Porque la intención No sé Es intentarle Pero está difícil No 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 Y que buena Que buena Vamos a ver A ver No manches Es que mi equipo No me ayuda mucho Que digamos Uno aquí con la escopetilla Intentando hacer maravillas Oh la roña Me disparó desde antes Y se pone mira por cuatro Y se da como sniper No manches No pero de lejos De lejos de aquí De lejos de aquí ¿No? Bueno yo lo siento No Ay Si salió por atrás Buena Buena Oigan pero si está chido Está linda Me gusta que al apuntar Como te hace Como trae este puntito Esto te ayuda más Como a la precisión De hecho incluso siento Que podría quitarle El botón de configuración Que puse En medio Porque así está muy agradable No 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 Ah que buena Que buena No pero si Mata desde lejos Dice como Configuraste ese puntito Es el botón de configuración Buena buena Dice ponle el monolítico ¿Por qué quieres que lo pruebe Con monolítico? ¿A poco si está chido Con monolítico? Yo tengo el El merodeador Ese está bueno ¿No? ¿No? Oigan Es que se quede Y le di hit Le di hit Vato Yo aquí me quedo Yo aquí me quedo Yo aquí los protejo De este lado Ustedes Tranquilos Yo nervioso Diga yo nerviosa Y vato No Perdónenme No los protegí Como debía de ser Lo siento amigos Pero ustedes no saben Yo soy la decepción Del COD Mobile No confían en mí Estrear Pero si está buena Si nos hemos hecho Unas buenas Quilcillas Unas muy buenas Quilcillas No vato No me le regalé Me le regalé Igual si quieren Ahorita probamos Una clase Con el monolítico Pero No estoy muy segura Que esa esté Dechida No Tonta Tiene una mensísima De primera No Ya vale Buena Dice el monolítico Pega más Y sí Pues sí Según yo Es la de merodeador La de merodeador La que está más chida Para la espelta No vato Ah Este es donde salió Saludos Héctor Para Chile Muchas muchas gracias A todos los que se van pasando Al directo Conmigo Saludos Luis Había No Qué buena vato Saludos Héctor De qué país Soy de México Del poderosísimo Edoméx Ay no es cierto Ya les había dicho Que ya no les quería decir De dónde sois Para verme más misteriosa No manches Que no le No Qué tonta soy No Traiso Aniquilator Ay quiero ver Quiero ver si con este Se siente igual ¿Verdad? Y este carga Más rápido Del operador Bueno Uy qué buena vato Dice el merodeador Da más precisión Puede ser El monolítico A lo mejor es para No, 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 no No me quiero morir Es que entren al punto Vato No No manches Me caí Ni vi que me caí Saludos Rafael Es la nueva KRM legendaria Que ha salido Que ha salido No vato es que Los de mi equipo También no ayudaron Mucho No ayudaron Mucho Está bueno Sale Luis ¿Qué dicen? ¿Cómo se nota Tu acento Que no sabe De dónde eres? ¿Cómo de que no sabe De dónde eres? Si esa gente Sin su CBR No puede Está on fire La CBR Ahora es la mejor Es la mejor Y por mucho Está exida Dice Ahora la munición Normal Con la normalía Muy buena Muy buena Eso es lo que se pudo Amigos Vamos a ver Vamos a probar A ver Ustedes dicen Que quieren probar Con monolítico Es que este Da más alcance De daño Me va a quitar Daño Pues va A ver Vamos a intentarle Así Y la munición Esta si da Si también Agrega daño Bueno Cambiamos La clase Del 6 Vamos a probar A ver Que sale Y ya saben Amigos Los que quieran Que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Los lobos por acá Solamente deben De pucharle No salió Terminal Solamente deben De pucharle Al botón De seguir La página O comentar En los comentarios El comando Del notify Que es signo De exclamación Con la bolita Abajo Y la palabra Notify Dice Nadie ha dicho Que me esté muriendo De hambre Tú no sabes Nada de mi vida Igual prefiero Gastar mi dinero Con personas Que verdad Lo necesiten Y cosas realmente Necesarias Dice David ¿Cómo así David? ¿Por qué todos ¿Por qué fijaron Ese comentario Y le dieron Me divierte? Dice Andrés ¿Cómo configuraste El puntito? Es el botón De Es el botón De configuración Mira ¿Ya viste? Es ese El botoncillo De configuración En el HUD Lo puse en medio Y ya Fue lo que dice No Ay Eres un campero De primera Ah no Revivió ahí Dos Ahí Agregó al El tray Salgo EnPM Relativos Te Así Hace Enобы Fue Entren No, puro tráfico en ustedes Bueno, oye, hay un camperillo No, tontísima Y se pega más el monolítico Que la chancla de mi jefa Ay, pues no sé, nada más me he hecho una kill Es que en este mapa Mi mapa no es para escopeta En absolutamente Help me, help me Ay, yo no tengo ganas Ay, yo no tengo ganas Ay, yo no tengo ganas No, entró con su escudillo Dice, un trophy legendario Deberían de sacar Ay, imagínate Y que explote más fuerte cuando Cuando alguien hace una armada No, está arriba Uy, buena Buena Buena, Arda No, me mató el sniper No, Brian Qué camperillo Qué camperillo Típico camperillo No, 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 no Y si llega uno por el medio Está buena Está buena, está buena No, 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 no No, no Tengo ahí A la roña Si lo dejaron pasar ¡No! Con su aniquilator Guácala de pollo ¿Qué dicen? El bot sí está prendido El bot sí está prendido No manches, vato A ver ¡No! Buena, buena, rifados ¿Qué dicen? David tiene... ¿Por qué? ¿Por qué hablan del David? ¿Qué les hizo el David o qué? Dicen también, amigos Ya saben, los que quieran sus respectivos saludos No olviden comentar de dónde son De dónde nos están guacheando La nochecita de hoy La nochecita de hoy No manches, qué buena Si el bot está más activo No contesta al bot Atorados estamos ¿Qué voy a hacer aquí con la escompeta, vato? ¿Qué voy a hacer aquí con la escompeta, vato? Vamos a perseguirlos por las espaldas Ese misil... Uy, vato Muérete Sí, se murió Sí, le caí a mi Termitation Excelentísimo de París este man no me ha visto ni yo a él ¿dónde estás? ¡Vamos al punto! ¡Oh, la ruña! ¡No, Banto! ¡Qué buena! ¡Dices, es una escopeta franco! Es escopeta, perdónenme, pero pues es que en este mapa, este mapa están todos de lejos, este mapa no es para escopeta Está difícil acercarte ¡No, hombre! ¡Estoy malísima! Hice nervosito no sé por qué no sé por qué a ver, ya lo desactivé y activé otra vez a ver si ya funciona a ver si solo se buggeó ¡No! ¡Juntísima de París! ¡Ara mi ensayo! ¡Buena! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa! ¡Nos la llevamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué dicen? ¡Saludos, Jesus! ¡Para Alemania! ¿Qué dice Rafael? Las patas, no hubo patas ¡Ya saben, amigos! Los que quieran sus saludongos no olviden comentar de dónde son de dónde nos están viendo porque cuando volteo al chat yo veo quién pone de dónde es y así y ya con eso sé que quieren saludongos ¡No, hombre! Gabriel Toledo ¡Ah, no! Toledano ¡Muchas gracias por esa 75! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Diudando K.R.M. como Sniper! Pues lo intenté lo intenté porque sí este mapa no es para Sniper para nada para Sniper para Escopeta para nada miren con el Sniper sí está Shedon S pero Escopeta no se presta ahí miren igual lo podemos probar en Buscar y Destruir a ver qué sale ay pero tendría que ponerme silencio ¿no? ah, miren aquí traigo silencio en todas traigo silencio no manches todo el tiempo jugué con silencio mortal con razón saludos John Quintero Jair saludos desde Cárdenas Tabasco ¿qué dicen? saludos John para Colombia John Quintero saluditos el John JuanRL dice muestra la animación ay no les mostré según yo la había mostrado y no lo hice vamos a intentar jugar Buscar y Destruir con la Escopeta a ver qué tal vamos a jugar ahorita puras de B y D y ya después hacemos PVPs con la Escopetilla a ver qué sale y ya se las saben amigos los que quieran dejar su preciosísimo follow y que aparezca la alerta del zoo con su nombre solamente deben de pucharle al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del notify ya saben que es una exclamación con la bolita abajo y la palabra notify 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 ay ay ¿dónde está? a ver aquí nosotros vamos a ir juntos ok entendido ay no qué tonta bueno ay me automati me automati pero destruí la mina trampa pensé que con es que pensé que con la termita no iba a hacer ruido dije así no hago ruido de que dispare de que estoy aquí y la destruyo pero creo que explotó ¿verdad? y por eso morí pensé que me había matado el vato que salió y dije ay qué tonta no lo vi no sí estoy tonta bueno dice tete es la más pro soy la más propensa a morir no perdón dice jera ¿cuándo es el reinicio de rangos? creo que ya mero ¿no? creo que ya pronto saludos Ricardillo para Pueblita ya saben amigos los que quieran sus saludongos comenten de dónde son de dónde nos están guacheando la nochecita de hoy juevesito no sé por qué siento la sensación de que hoy es viernes gracias Anthony Plua ¿qué dice cómo participar en el P.U.B.P.? nada más yo voy a pasar el ID de la sala yo voy a pasar el ID de la sala y y ya el primero que entre no manches qué mala soy qué malísima soy dice ¿sos con la pudoradora de Activision? no no soy colaboradora de Activision hace poco me enviaron me enviaron cosas pero de parte del Creator Group o sea podría decirse que sí pero no tan así o sea es un programa para varios streamers pero no es como que sea especial para cada uno segundo no sé no tengo idea la verdad si se ponte la munición normal ¿a poco está mejor con la munición normal? pero si se hace más daño ¿no? bueno ahorita la probamos vamos a ver es que B.I.D. jamás en mi vida lo he jugado con otra arma que no sea Sniper o sea muy rara vez o sea con armas normalitas la he llegado a hacer no bate uy ya me vio no vale que eso no con escopeta me vio bueno yo digo que igual ahorita le agarramos la onda igual ahorita le agarramos la onda solamente necesito saber bien cómo moverme cómo moverme en el mapa para para matar con escopeta y ya y ya una vez que dominemos eso ya no más apuntarle bien hola Arturo saludos Jair bonita noche y sus saludos para jugaritos muchas muchas gracias amigos a todos los que dejan su dedazo arriba o su men corazon o su men perro o su men risa o su men llora ya se lo saben que se les agradece de todo corazón ah este es el que tenía con el monolítico para que no traigo ah bueno vamos a ver vamos a ver sé con sé con intento ah no ya es como el cuarto no no ya valiendo queso no no sirve para el fin yo soy camperilla de corazón camperilla del arma camperilla de corazón dice no le apuntes dale de cadera no es que de cadera no puedo tengo una la presencia de cadera dicen de mía saludame y doy likes hasta romperme el dedo saludos de mías pero dale al men corazon al men corazon es mejor así dale click 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 y que se llene de corazones no es cierto acá no es más es que suficiente master con uno con uno no 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 vato justo cuando lanzo esta cosa no si soy la decepción de como va no no puedo jugar escopeta bueno tengo que practicarle tengo que practicarle no es que yo no puedo usar la de cadera amigos tengo muy mala precisión de cadera con la escopeta por eso le apunto chale valiendo que si yo no importa quiere que me ponga es mal pero le sigo intentando con la escopeta vamos ganando igual vamos ganando no hay pierde no hay pierde besos enormísimos Ricardo muchas gracias por pasarte al directongo hola christian dice juega en duelo por equipos uy para que empareje en duelo por equipos a poco si hay partidas de ese según yo nadie lo juega en rank si lo pongo nunca me va a emparejar lo dudo mucho si me empareja va a tardar un buen de años no no es que no puedo asomarme por arriba a ver escopetas cerquitas escondidilla pasadizos eso es lo que debo de pensar es que no es la clase ya valiendo queso ya amigos ya quitenme su follow soy un fracaso mejor pvp y se busca en youtube una clase es que no es la clase amigos ya la usé en hardpoint en pvp lo he utilizado y me va bien o sea la cosa es que en b y d es diferente el modo de juego y aquí si es más difícil porque piensas más en que debes de darle a fuerzas no sé siento que si es diferente si es diferente en buscar y destruir además por las distancias o sea tienen lo suyo cada modo amigos tienen lo suyo en el b y d vean 0-15 a la roña a ver este es mío este es mío la primera kill eureka hoy estamos de celebración no pensé que sí le daba no también yo le quiero dar desde bien lejos ya me emocioné perdónenme oh ganamos y solo me hice una kill más equipos así por favor más equipos así por favor pues ya vamos a darle la última vamos a darle la última última de buscar y destruir y ya hacemos los pvps y hacemos los pvps ¿les parece o no les parece? ya ya practicamos ya ya practicamos dice una kill ya no eres acarreada excelente yair excelente amigos ya una partida no me define no sean crueles conmigo nunca he jugado con otra arma en buscar y destruir lo estoy intentando la intención es la que cuenta dice prueba la munición normal a ver si es para buscar y destruir déjenme quito esto vamos a ponernos mejor recuperación rápida aquí a ver vamos a hacerle caso al marquitos vamos a ponernos este a munición normal o esta mejor sin este y le ponemos algo aquí de tiempo de apuntado dispersión tiempo de apuntado vamos a ver vamos a ver esa que tal está a ver si si el rafael asasin free gracias rafael muchas gracias por tu apoyo pollo dicen que onda con el anclado no se porque porque anclaron al david no se que paso no mas de repente vi que empezaron a hablar todos del david yo ni idea de lo que ha pasado saludos miguel nava william rodriguez llanes william gracias por ese bonito follow bienvenidation 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 a ver que tal ay suena diferente suena diferente no estoy muy convencida no y este mapa de camperos de primera saludos miguel nava no si no nos ponemos sniper si no i'm really sorry hola alejandra saludos rafael saludos desde cuando eres crack no hombre no soy crack bueno ahorita por la escopeta ay bueno siempre la manqueamos verdad a ver como como le hacemos para llegar hasta ellos no está tres tiros para matarlo a la roña para eso quería no marquitos si sirve el cargador de daño cuántas veces no le tuve que tirar este vaso pero si ay ya matamos a todos que buena que buena eres una ratilla de primera es una ratilla de primera gusto milky dice david es millonario y nosotros pobres ah y eso que dice lo tienen castigado pobre david no pobrecito déjenlo ser saludos a esa rosa dice apenas llegué saludos saludos dice el franklin usted no juega battle royale no soy bien malilla en el battle royale no es lo mío no manches que buena dice jugaste alguna vez en consola no david la neta la verdad nunca jugué bueno si hablas del cochito en consola no yo que yo lo jugara no que lo viera que lo jugara alguien más y mis primos así pero pues es que yo no tenía consola ya sabes pues hace que cuando empezó la pandemia este me compré un xbox con mi hermana bueno con mis hermanas que era de las tres pero pues la neta yo no tenía tiempo para jugar y no me gustaba mucho jugar en control bueno hasta la fecha jugar en control no me gusta y a eso sumale que pues no tenía tiempo para jugar y decía no no por eso nunca lo probé en consola ningún juego bueno si o sea poquito dejémoslo así pero algo viciado no 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 es que si está bien difícil en este mapa con mis compresas eso es lo único malo que no todos los mapas se prestan para la escopeta pero bueno no me importa vamos a probarla a ver que sale con 10 estrellotas buenas a todos no se les olvide dejar su hermosa reacción hambre Luigi muchas gracias muchos saludos gracias gracias Luigi un besote enorme me mandas un abracito psicológico psicológico porque quedan sin tu psicocerebro un abrazote enorme jamás les he mandado abrazos ¿verdad? siempre les he mandado corazoncitos corazonzotes besos pero abrazos jamás les había enviado mira que cosas ya mejor ahorita vamos con los pepes la neta ay no me dejó cambiarla es que si está bien difícil en este mapa con escopeta amigos para llegarles ¿de dónde lanzaron eso? es que de aquí no ok no me van a abandonar nos quedamos aquí ¿creen que vayan a ver? si van a ir para ver esta posida no manches luego es arma toda pedorra me van a escuchar ese gato ya me vio me tiene ubicada y trae arma no manches es que le da hit no si fue mala idea quitarle el cargador de daño esa si fue mala idea para que vean ¿qué es el André? ay ahorita les explico lo del puntito ahorita les explico eso del puntillo amigos a mí no me gusta mucho se lo puse por la escopeta nomás muy nice rifados y que buena se parece a la M3 mítica si tiene mucho parecido ¿qué dice? turun 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 no pero mejor ahorita hacemos pvp para seguir probando la escopeta para seguirle dando a ver qué tal a ver qué tal dice F por el silencio mortal porque que tiene el silencio mortal saludos Fabiancillo ya saben amigos los que quieran sus respectivos saludongos no olviden comentar de dónde son de dónde nos están guacheando la nochecita de hoy tonight tonight de dónde nos están viendo amigos dice pero juega escopeta con disparo de cadera es que no puedo tengo esa maña de apuntar adiós nunca he jugado B&D con otra arma que no sea sniper pues la neta sí no bato le di hit le di en las patotas qué buena saludos a Ron no bato tú puedes no nos van a empatar no manches bato qué buena saludos saludos me alexongo saludos alex amuelillo saludos para méxico saludos a Ron Gerardo saludos para guadalajara ah dónde fue el torneo dice el silencio mortal lo van a nerfear pues así muy chido que esté bueno no se ayuda se ayuda bueno por ejemplo si habláramos del competitivo ahí se sirve pero pues van a estar a mano todos bueno ahí lo único van a tener desventaja los que tengan audífonos chafas mientras más chidos estén tus audífonos más ventaja vas a tener ¿dónde crack? ¿dónde mi estimado? uy ese como no le es buena buena rifados rifadísimos Eduardo saludos para Guatemala Ever saludos para Perú mandan un pedido dice Ricardo como que un pedido saludos Hernández para Hidalgo ya dejaron de algar ¿qué es eso de algar? suena como cuando vas a hacer popis o pipis pero haces algas en vez de popis o pipis uy uy quieto uy mi queridísimo estimadísimo mi queridísimo estimadísimo ¿a dónde crees que vas? también mi queridísimo estimadísimo uy tú querías ir a desplantar así así nomás porque sí no no pe no pi yo lo quería yo lo quería GG sonda que nos la llevamos amigos muy buena muy buena saludos Alberto para Hidalgo ya saben amigos los que quieran sus saludongos comenten de dónde son y ojito que ya estamos a 10 personitas de las 2500 reaccionzongas bien rifados que dejen su dedazo arriba o sumen corazón o sumen perro o sumen risa o sumen llora amigos ya se la saben ya se la saben solo 10 personitas más y llegamos y este y también los nuevos por acá que quieren que aparezca la alerta del zoo con su nombre solamente deben de pucharle al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del notify que sirve una exclamación con la bolita abajo y la palabra notify ah no manchen si se notó la diferencia de la escopeta con el sniper no se pasen de lanza hasta quedamos en MVP va vamos a las privadas para seguir probando la escopetilla para seguir probándola dolo por equipos kill house a 10 bajas ahí les pongo la idea de la sala ya saben pueden entrar quien guste amigos quien los solicite vamos a poner las 36 74 7 74 7 21 47 21 47 0 0 ahí les va fijamos ahí está adentro el kikisillo vamos kikisillo con todo menos con miedo vamos a usar esta si lo voy a dejar mi posta el meredadio también lo siento gris ah muy buena a ver a ver si sube súbase para arriba no hasta la próxima no adiós adiós ahí va ahí va muy buena tirín 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 ah lo del punto se los explico de una vez lo del puntillo para los que no saben es solamente el botón de configuración les digo pero igual no saben cómo se hace mi fosfaringo gracias por esas cincuentonas miren lo del puntito ah ustedes se van acá al HUD le dan personalizar y justamente es este miren es el de configuración nada más lo hacen chiquito le ponen lo más transparente que ustedes deseen y ya igual quienes lo ponen más fuerte quienes lo ponen más clarito depende de cada quien a ver a ver mi reto es aprender a jugar con tiros de cadera es mi ley se parece con 50 estrellotas ya apunté saludos desde guatemala ok ok saludos para guatemala es mi ley saludos saludos crack ok ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos ok ok ahí vamos ahí vamos que dicen muchas gracias a los que comentaron su bonito notify bienvenidos sean amiguitos del bosque amiguitos perdidos del bosque buena buena saludos matíos matías 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 que buena que buena que buena vamos a ir acá oh que buena qué buena y ya dice hola cuando salió esa escopeta pues hoy alex y yo lo puse en el título del stream y en la miniatura oh gato uy qué buena qué buena muy buenísima de parís y ojito amigos que ya estamos a 5 de las 2600 reaccionzongas 5 rifados que dejen su dedazo arriba o sumen corazón o sumen perra o sumen risa ya se lo saben ya se lo saben uy 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 a la bestia que buena hola julio hello jorge hello my friends my dear friends no qué buena qué buena buenas gerardo saludos master oigan que apuntando ya no me sale ni de cadera buena 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 sal de ahí o verás saludos alejandro de arriyay saludos saludos master gracias gracias por pasarse al director buena buena ya saben amigos es el primero que entre el primero que entre es el que pasa dice jorge flores buena buena rifado el piquecillo ganó alejo ganó alejo los demás para afuera mis amigillos los demás para afuera a ver este también este también no bill alcanzo a entrar bill a ver si se sale el bill a ver si se sale si se sale si se sale el crack qué dice el ricardo mándame un pedito cómo que un pedito qué es eso qué es eso con qué se come con qué se mastica team deathmatch team deathmatch a ver si se salió o no bill salte i'm sorry si bill salte ah si se salió va ya ya estás ya estufas que buena hola hola bestia qué buena qué buena el mazo gracias jesus por ese bonito follow bienvenido station no vato buena si se siente diferente esta escopeta no sé por qué pero a mí me da la sensación de sentirla más pesada a como la estuve usando la skin normalita se siente más pesada qué dicen oa saludos a mi Liza preciosísima qué dicen ya se fue blo se fue mi blo a dónde se fue una de parranda la blo no sé no sé buena me aturo mejor aquí ay pese antes déjenme hago la compartidonga la compartidonga la compartidonga turun 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 bueno lo que era cara oki doki 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 que tontísima soy muy buena muy buena turun 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 no manches que no le doy ah qué buena saludos Edward Pérez ya saben amigos los que quieren sus respectivos saludongos no no olviden comentar de dónde son de dónde nos están viendo de dónde nos están guacheando la nochecita de hoy la nocheciri de hoy no turun 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 Ah, la roña, ¿cómo no le di? Qué buena Ah, eso es un perro Dije que está huyando ¿Hay lobos en mi casa o qué? Buena, 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 buena ¡Saludos! Limber, desde Catepong Dice, eres mi vecino Eres mi vecino, yo también soy de Catepong Hey there, saludos para Colombia Buena Buena Uy, qué buena Qué buena Chichisonga Saludos 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 Y se pasa clase La clase sí la tengo en... En el Bochiri Ah, no, pero es que esta es nueva, ¿verdad? No, 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 sí, esta es la que usaba antes Sí, sí, sí Ganó Cortazar 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 ganó, ganó Cortazar Los demás para afuera Buena Saludos Julio Zair, saludos Saludos Paran, paran Hola Carla Martínez Se pasa la escopeta Esa se la pueden pedir al Bochito Sí funciona el Bochito, ¿no? Sí funcionó O nunca funcionó En 17 En sus tiempos libres Se dedica a grabar perros Haciendo Fue Ah, qué buena ¿Cuál trae? No, amigo Es con escopeta A ver, vamos a ver Vamos a intentarle igual El PvP es escopeta, amigos Recuerdenlo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Aunque no la campeé Mira que sí la campea Está más difícil Pero bueno Nada es imposible Hola, Alberto Alberto, Albertano Saludos Mi Master De Master Por ahí está Sí, qué buena No, es que va a estar desde bien mejor No, Cortazar Es escopeta Pero bueno No importa, Cortazar Yo voy sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vamos a ver qué gana Es escopeta contra tirador Uy Buena Saludos Saludos Dario Ay 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 Qué buena Turun, turun Saludos Denisearch Una disculpilla Saludos José Reyes Oh, qué rico Qué rico he hecho Qué rico he hecho Y qué buena Qué buena Rifado Dice Llévate la kilo No, no traigo la kilo Saludos Germani Diamond Saludos Master Ya saben Amigos Los que quieran Sus saludongos Solo comenten Dónde son De dónde Nos están Guacheando Especteando La nochecita De hoy No, vato Qué buena Saludos Bill A ver Estamos en escopeta Contra tirador No se vale Otra cosa Que no sea escopeta Pero pues ya Yo creo que al menos había Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué gana No, ya me empató Ya me empató Ya me empató A ver, déjenme concentro Porque si me agarra de lejos Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Buena Saludos Buena Ah, ah Avánzale Qué buena No manches Saludos Alondra Una más Y esto es nuestro Amigos Y ojito Quedamos Para las 2800 Reaccionsongas Casi las 3000 Amigos Ya se la saben Diez rifados Que dejen su dedazo Arriba Un men corazón Un men perra Un men riza Un men llora Ya saben amigos Se les agradece enormísimamente De París No, me va a empatar Me va a empatar Es que se va a quedar Desde lejos Tengo que irme por las orillas Y no voy a valer que sea No me vio No me vio No me vio No me vio Buena, buena GG 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 Zonga Muy buena Que dice López Saludos para Guatemala Edison También saludos Master Alondra Bonita noche Alan Saludos para San Luis Potosí Ojito San Luis Potosí Yo una vez fui a San Luis Potosí Fui a la Huasteca Potosina Y es de los lugares más hermosos Que he visto en mi vida Hola Darío ¿Qué dice de dónde eres? Soy de México Del poderosísimo Edomex Torín Va el Torín Va el Torín Ganó Torín Ganó Torín Ganó el Torín A ver si él sí lleva escopeta Buenas Gina Bonita noche Saludos para Perú Rafael Y amigos Los nuevos por acá Que quieran que aparezca La alerta del Zoo Con su nombre Solamente deben de pucharle Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify Que es Signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Y con eso Mero caguamero Aparece la alerta del Zoo Saludos Matthew Para Ecuador Dice William ¿Cuántos años tienes? Que se le di Fantastorín Buena Rifaro Rifaro Iván Jiménez Gracias Iván Por ese bonito follow Bienvenido crack Ay no me cambié Recargamos Buena Igual trae la CRM Siempre se esconde el Thorin Hombre Thorin Love you Hay guíos Hay guíos Dice esa escopeta Parece mítica Si de verdad Pareciera Solamente por el apuntado ¿Cómo se ve la mira? Al apuntar Es lo único que está Medio chef No doy No doy No doy No doy Hombre ¿Qué harás? Corazón sote Corazón rojo No hombre Muchas gracias Por esas cien estrellotas Corazóncito Corazón sote ¿Qué harás? Love you so much Love you so much Un saludísimo enorme Kiara Y gracias Gracias por el apoyo Thank you very much Oh que buena Lady José Andrés Guerrero Turun 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 Dice parece una M13 Dice Mila Oh que buena Que buena Buenísima ¿Dónde está? Pepe Uy Buena Buena Estaba jugando Alcatraz Y medio mundo Tiene esa escopeta Ah no manches Ah pues es que Van a estar probando Alcatraz ¿Verdad? Si es cierto Ah que ahorita Hay Alcatraz ¿Quieren que juguemos Un rato Alcatraz? Bueno igual Y le doy un rato Igual y le doy Un rato Alcatraz Pero para practicar Varus Royale Que casi ni le juego ahí ¿Qué dice el Daniel? Ay wey Dice no sabía Que ya había Escopetas legendarias Salió Hugo Hoy salió Justamente por eso Lo andamos probando Ganó el Ay no No voy a decir su nombre Bueno pero él ganó No Bill Adiós Bill Ahora ¿Quién no tiene al mapa? ¿Quién era el Chems? Este es Chems Lo siento Chems Ah ese salió el Chems Por su propia voluntad Dice Si no estoy mal Tienes 18 ¿Cuántos tengo? No, 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 no张 No, 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 no Willy, saludos, Willy. Ay, alguien mandó saludos. Desde Querétaro, Jimena. Saludos, saludos para Querétaro y yo. Querétaro y yo. He ido a Querétaro como dos veces en mi vida. Está bonito, está bonito. Algún tiempo mi meta era vivir en Querétaro. Porque fui y dije, ay, hay casas muy bonitas en Querétaro. Cuando termine mi carrera, me gustaría trabajar en un lugar que sea en Querétaro. Y vivir ahí. Demasiado bonito Querétaro y yo. Ahora ya no sé qué quiero de la vida, amigos. ¡No! ¡Buena! ¿Qué dice Santiago? Por fin llegué. Te saludo, Santiago. Raul dice, yo soy de Querétaro. ¿Quién me invita a Querétaro? Campeche te espera, dice. Campeche. conozco la isla esa de Campeche, ¿no? Sí, está en Campeche, ¿no? Una isla de... ¿Cómo se llama? ¿Pascuaro? ¿Pascuaro Michoacán? No, no sé si es esa la isla, no me acuerdo. Mi abuelito es de ahí. Oh, qué buena. Sí, pero ¿por qué es un misterio tu edad? Porque no quiero que sepan cuántos años tengo. Mientras más grande estoy, más tonta me siento en esta vida, amigos. No quiero que sepan cuántos años tengo. Yo me quedé en que tenía 15 años. Desde ahí el tiempo se me ha pasado así de que no creo, no me lo creo. No me creo un adulto. ¿Qué dice el man? ¿Cuál estoy tarareando? No tengo ni idea cuál estoy. Saludos para Orlando, Florida. Eso es muy bueno. Pero no, ni tengo idea de cuál estoy tarareando. No hay día. No hay día. Ahorita que me concentre empiezo a tararear así de la nada. Ahorita me acuerdo. No, no sé qué estoy tarareando. No, vato. Él le falló un montón. Ya, ya. Finish it. Finish it. Dice, Rafael, eres mi bebita. Fiu, fiu. Dice, tiene 24 en hambre. ¿Tienes 21? No. No. Bueno, ya se los digo. Tengo 20 años. Voy a cumplir 21 en noviembre. Que si estoy feliz de eso, no. Andrea Valverde en lo absoluto. Valnú. Hola, preciosa. Puedes felicitar a mi cuñado Alex Navarrete por su cumpleaños número 16. Corazóncito, cara enamorada, cara enamorada. A tu cuñado Alex Navarrete. Claro que sí. Felicidades, Alex Navarrete por tu cumpleaños número 16. Felicidades y disfruta tus 16 años. Está chido. ¿Qué dicen? Mi tatuante tiene 20 años, ¿verdad? Tete es un señor de 40 años. No, sí, sí estoy grande, ¿no? A ver, dice, ¿tás bien chiquita? ¿Para ustedes que estoy grande? ¿Chiquita? ¿Tontita? ¿Mensita? Bueno, eso sí, eso sí. Eso sí lo soy. Ah, qué buena. Dice, ¿peda a los 21 años? No manches, no. Nunca he ido a una peda. Bueno, sí, fui una vez a una. Pero, no sé cómo llegué. Pero no, amigos, no me gusta tomar. Una disculpa. Si algún día ustedes me quieren invitar a tomar o algo así, los acompaño, pero yo no tomo. Hola, Luis Ernesto. Dice, no, estás en Ana. Chiquita y guapita, dice. Que dice, en crisis de los 20. Sí, justamente estoy en mi crisis. Estoy en mi crisis, amigos. Algo que me pone feliz es hacer los streams. Ustedes lo saben. Yo estaba en mi crisis más crisis del mundo y cuando empecé a hacer streams, yo era feliz. O sea, habían 10 personas en los streams y para mí era muchísimo, se los juro. O sea, yo era bien feliz así con las 10 personas que estaban echando coto y ahí platicando y todo porque no tenía amigos, estaba sola de la vida y luego la pandemia encerrada en mi casa. Yo estaba feliz, amigos. Y además estaba bien estresada de la escuela porque como las clases eran en línea, yo estaba bien motivada de la escuela, se los juro, amigos. Mi sueño siempre había sido entrar a mi ingeniería y luego pues donde entré en la SCOM, la neta sí, fue como no manches. Estoy cumpliendo mi sueño de la vida, yo bien feliz de la escuela y todo. Y empieza la pandemia y pues todas las clases bien diferentes. A mí, o sea, algo que a mí me gusta mucho de la escuela pues es aprender, aprender bien, aprender bien de la escuela y este, y pues no me gustaba porque las clases de verdad estaban siendo bien horribles. Hasta cierto punto no tenía por qué quejarme de eso, pero pues la verdad sí, eso me desmotivó mucho. Que las clases estaban como fueron en línea, no... Yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo concentrarme. Si ustedes me veían cuando estoy en la escuela, ah, ganó el Nyonga. Muy buena, Nupsillo. El Nupsillo siempre entra. Cuando yo estoy en la escuela presencialmente, yo a fuerzas me tengo que sentar hasta enfrente, hasta enfrentito, en la fila de enfrente y en medio para prestar atención porque si yo estoy un asiento atrás, les juro que yo con cualquier cosa bien tonta me distraigo, me distraigo. Y este... Y o sea, no sé, un amigo agarraba un lápiz y lo empezaba a hacer así o veía que alguien, no sé, rebotaba sus piernas, este, pasaba una mosca, el viento estaba fuerte. Ah, es que y luego en mi escuela está bien bonito el jardín. O sea, en mi escuela tienen bien bonito el... ¿Cómo se llama? Sí, las instalaciones y hay muchos pajaritos. O sea, en mi escuela hay mucho, hay un muy bonito ecosistema. Este, hay cotorritos, búhos y muchos pajaritos bien bonitos. Entonces, están muy lindos, están muy lindos las instalaciones de la escuela porque pues es muy grande, hay mucho, mucho árbol, mucho como tipo bosque o no sé cómo se le llama. Pero, entonces, pues luego como, como hay unas ventanotas enormes, pues volteo a ver la ventana y me distraigo así viendo el arbolito, viendo las ondas del árbol, escuchando el sonido de los pajaritos porque hay una de pájaros pero cañón. Hay muchos pájaros en mi escuela y pues siempre están así haciendo sus soniditos de pajarito. Me distraigo, yo me distraigo mucho, se los juro. Trato, trato de no distraerme pero, pero sí me pasaba un montón. Entonces, yo tenía que estar hasta enfrente y a mí me gusta mucho entender las cosas a la primera. O sea, una vez que me la explican bien los profes, ya con una vez yo le entiendo bien a todo. Cuando iba en la prepa sí me pasó un montón, o sea, yo veía a mis amigos y se la pasaban estudiando mucho, mucho, mucho y yo no, yo nada más con una vez que entendiera el tema ya con eso no tenía que estudiar después así antes del examen, prepararme antes y eso, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que cuando fueron las clases así en línea yo sí me saqué mucho de onda y ya no me gustaban las clases, no me podía concentrar, me distraía bien fácil, o sea, imagínate en tu casa, tienes la, este, pues, ¿cómo se llama? tienes la computadora, el celular, te puedes distraer muy fácil y digo, eso es mi culpa porque yo soy así, la escuela no tiene la culpa de eso, ¿no? Ah, qué buena, qué buena, dice, ¿cómo que tete sagitario? Soy sagitario, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué ingeniería estudiaste? Bueno, ahorita estoy, estoy pensando cambiar, mi amigo, ese es otro tema, ahorita andamos hablando de, de mi tragedia, de mi tragedia emocional con la escuela, el ñonga, ¿dónde está el ñonga? Ah, no, ay, se salió, no sé quién entró primero, si Alejo o Gris, vamos a jugar con Alejo, y este, ¿cómo se llama? Vamos a darle, vamos a darle, si tete es escorpio igual que yo, no, por un día no soy escorpio, soy sagitario, soy sagitario, no, pero ahorita estoy en ingeniería en sistemas computacionales, la cosa es que he estado pensando muy seriamente en cambiarme de carrera, y este, pero todavía no sé, es, es que es complicado, amigos, porque, o sea, cambiarme, no sé si en mi escuela podría pedir un cambio, podría, tal vez sí se podría, es que eso todavía no lo sé muy bien, qué tantas oportunidades tendría de hacer, de pedir cambio de carrera, más porque ya voy como en cuarto semestre, no tengo absolutamente idea de si se pueda o no, la otra, bueno, es que esos son secretos, no se los puedo contar, amigos, me gustaría mucho poderles contar estas cosas, pero no, ahí sí es peligroso que hable de otras cosas, pero bueno, en resumen, tenemos que ver qué show, tenemos que ver qué show, pero sí, pero no, de que, de que me quiera salir de mi carrera, de estudiar, y eso, no, yo me sentiría muy infeliz, si no estudiara mi carrera, más porque es algo que me gusta, o sea, literalmente, amigos, yo desde la secundaria soñaba, soñaba con, con estudiar mi ingeniería, de hecho, de hecho, yo no, dice, tener el problema es el nuevo plan, bueno, eso también, es que, ay, también mi escuela no sé, no me puedo quejar, no me puedo quejar, la verdad, mi escuela me ha dado mucho, me ha dado, en donde estudio, he aprendido muchas cosas, mi mentalidad y muchas cosas de las que pienso han sido gracias a mi escuela, desde la prepa, porque, bueno, para los que no conocen mi escuela, en la, la universidad, eh, bueno, no sé, bueno, los que no son de México, tal vez no, pero yo estudio en el, en el Politécnico, en el IPN, y este, y yo estuve estudiando desde la prepa, en esa institución, porque, esa, esa institución, tiene preparatorias, que llevan carreras técnicas, son como para, para prepararte para la universidad, bueno, la preparatoria es eso, no, pero, literalmente, te preparan bien, como para la universidad, del Poli, de ahí, de esa institución, y, y pues ahí, sí, sí, aprendí muchas cosas, la neta, y, y en la universidad, también, o sea, de que es buena escuela, es muy buena, eso sí, tiene sus cosas, sí, no, toca adaptarse, pero, pero en general, sí, me ha dado más, me ha dado más, de lo que, de lo que me pueda quejar, o sea, de lo que me pueda quejar, mi escuela, sí, me ha dado más, además de que, pues imagínense, o sea, yo nunca he pagado, ni un solo peso, por mi escuela, ni un solo peso, he pagado por mi escuela, bueno, hay donativos, tú puedes hacer donativos, pero, pues hacer escuela pública, pues no, nunca he pagado, ni un solo peso, y pues la neta, me ha dado mucho, le tengo mucho cariño, a mi escuela, amigos, por eso es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, deber renunciar, o bueno, sí, cambiarme de carrera, más que nada, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué quiero de la vida, es que, me di cuenta que sistemas computacionales, no, yo no me veo trabajando, en eso, ¿saben qué he pensado más estudiar? bueno, he pensado, si cambiarme, a una ingeniería, dice, adaptarte es el cambio, sí, eso sí, totalmente, o sea, lo importante, fuera de todo lo que, te puedas quejar, siempre es adaptarte, ¿no? Adaptarte a como es la escuela, y, sí, o sea, no quejarte, ¿no? Yo ahorita les digo esto, porque, fue lo que me pasó, ¿no? Nunca en mi vida, me había, me había quejado, al contrario, yo siempre he estado bien, bien contenta de mi escuela, pero, pero, pues sí, amigos, he estado pensando, si cambiarme como un, tipo, una, este, licenciatura, en matemáticas y física, bueno, ustedes sabrán, por qué elegí sistemas computacionales, fue el error más grande, que pude haber hecho, para que no lo cometan ustedes, bueno, para que tengan el contexto, yo en la prepa, llevé carrera técnica, de sistemas digitales, sistemas digitales, llevas materias de electrónica, de, pues sí, como electrónica, de, un poco de programación, ¿no? ¿no va tú? Y, ¿qué más llevé? Como mecánica, un poquito, y, pues, eso está muy padre, porque así te podías dar cuenta, de, pues, a qué va encaminada cada cosa, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, porque, o sea, sí estaba muy matada la carrera y todo, y dije, no, no manches, porque mi sueño era estudiar ingeniería, en mecatrónica, nunca fue sistemas computacionales, mi sueño así desde chiquita, siempre fue mecatrónica, y, este, y, pues, yo por eso, de hecho, había entrado a esa prepa, porque llevaban carrera técnica, en sistemas digitales, y yo sabía que eso era muy bueno, para prepararme para la universidad, ¿no? Para tener ya conocimiento, conocimientos, y este, y justamente, ahí me di cuenta, que, estaba muy chido, todo lo que, todo lo que iba encaminado a mecatrónica, pero que era muy matado, que era muy matado, en el sentido de que, pues, literalmente tienes que dedicarle tu vida a eso, ¿no? Tienes que estar, 100% apasionado, para que, te dediques a eso, y cuando vi la carrera de sistemas computacionales, dije, ay, pues, pues, en el plan llevan, otras materias, de, ¿cómo se llama? De, de electrónica, y todo eso, y dije, ay, qué chido, esa estaría muy bien, para no, no olvidar, esa área de, de electrónica, y todo ese show, y además, programación, porque, pues, es mucho programación la carrera, ¿no? No sé en todo, pero la neta, la mayoría se enfoca más en la programación, y este, yo me acuerdo, pues, llevé materias en la prepa de programación, pero, ¿qué es lo que se llama? Este, y dije, ay, creo que sí soy buena en la programación, porque fue muy chistoso, la única materia que llevé de programación, bueno, una de las únicas que llevé, en la prepa, fue, este, la iba a reprobar, estuve a punto de reprobar, la iba a ser mi primer materia reprobada, de la prepa, y este, y yo me puse así bien pilas, y dije, no, yo no voy a reprobar, no, ¿cómo creen que me voy a ir de la prepa, reprobando una materia? Yo tenía un ego bien alto, en la escuela, era así bien erdo, y este, y entonces, dije, no, me voy a preparar chido, para no reprobar esa materia, me fue extraordinario, y ya en el extra, no manchen amigos, me preparé bien chido, para ese examen, a las roñas, saqué 10, ah, me ganaron, por un abato, qué buena, ¿qué dicen? Estoy tirando consejos de vida, pues no, le estoy contando mi experiencia, pero sí, me preparé bien chido, para ese examen, ay, ¿quién fue el que entró ahorita? Vamos a dejar a JD, no sé, y este, me preparé bien chido, para ese examen, y así, lo pasé en extra, con 10, y me di cuenta, que me gustó mucho, porque aprendí, o sea, lo aprendí en una semana, aprendí todo lo del semestre, en una semana, lo de programación, y dije, no manches, está bien chido, soy muy buena para esto, no, sí, sí, la programación, sí se me da, pero una cosa, es que sea buena, para hacer, para entender, y todo eso, y otra cosa, es que te guste, si no te gusta, no lo puedes, no te puedes dedicar a eso, por más bueno que seas, si no te gusta, no, no está bien, y yo por eso elegí, la de sistemas computacionales, porque dije, no, pues ya, en el proceso, voy aprendiendo, en el proceso, voy aprendiendo a programar, y todo eso, pero, me da mucha flojera, me da mucha flojera, ponerme a programar, sentarme, horas, en una computadora, y hacer un programa, o sea, no, me di cuenta, que no es lo mío, y es que, yo soy una persona, que me gusta hacer, muchas cosas, me gusta, no me siento conforme, si nada más hago algo, una cosa en mi vida, o sea, a mí, mi mayor problema, con la escuela, es que, al dedicarle, todo mi tiempo, cuerpo y alma, a la escuela, no me sentía bien, y pues, me di cuenta, que era por eso, porque no me gustaba, o sea, porque toda la, en la prepa también, o sea, la sufrí mucho, obviamente, el nivel es más, más este, leve, pero pues en su momento, obviamente, en la prepa, sí, tenía su nivel, y este, y ahí sí me gustaba mucho, y lo disfrutaba, disfrutaba, disfrutaba no dormir, dos días seguidos, y yo estaba feliz de la vida, disfrutaba pasarme las 10 horas, haciendo, haciendo una, unos problemas, haciendo mis tareas, me daba igual, o sea, era cansado, pesado, pero me gustaba, y por qué la universidad, ya no, pues yo creo que es por eso, porque no me gustaba, mi carrera, ahorita sigo en esa carrera, no me he salido, pero sí, sí he pensado mucho, en tomar un cambio, pero bueno, a veces no es opción, afortunadamente, tal vez yo tenga la opción, de poder elegir, ah, qué buena, qué buena, y se tete con el ultra distinto, a lo mejor yo tenga la opción, de poder, decidir qué carrera, estudiar, pero muchas veces, no es opción, muchas veces, no es opción, tienes que seguirle, y pues afortunadamente, creo que, depende, depende de cómo me vaya, pero si llego a tener la oportunidad, de elegir qué carrera estudiar, o sea, cambiarme de otra, pues daría chido, turun, 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 dice, cómo nos platican, dice, tete con el ultra instinto, me clavaron, me clavaron en el tema, amigos, dice Raúl, pasa clase, esa se la pueden pedir al bochito, el bochito tiene la clase de mi K.R.M., le llevas 3-10-0 en este rato, que yo ni en cuenta, es mi subconsciente jugando, oh, mi subconsciente es el que está practicando, cómo sé cuál es mi subconsciente, y cuál es mi consciente, alguien sabe cómo se determina eso, ay, también me ha llamado la atención estudiar psicología, pero, uy, eso es muy pesado, es que a la carrera que te dediques, eres que dedicarle, uy, alma, o sea, a mí sí, si yo estuve en la carrera, sí me gustaría estudiar, o sea, en una escuela bien, en una escuela bien, donde sí aprendas, donde sí aprendas, porque a mí eso es lo que me gusta de la escuela, pero, pero a la vez no, amigos, qué difícil es la vida, inventó la vida, dice, psicología tienes que leer mucho, mucho, sí, pero es que son cosas que nunca he hecho en mi vida, que me llaman la atención a hacer, ¿saben cuál es mi sueño? ¿mi sueño es ser millonaria? y dedicarme a estudiar muchas carreras, eso estaría chido, imagínate que estudies por puro gusto y no por necesidad, no, ¡qué sueño! ¡qué sueño! eso, eso estaría muy chido, y o sea, y que lo hagas así toda tu vida, no sé, a los 40, 50 años, a los 60 años, eso estaría chido, qué buena, ¿qué dicen? dice el corrido sumado, ¿cuál es tu sueño, Tete? mis sueños, mis sueños son muy raros, una vez soñé que volaba, en unos postes de luz, que podía saltar, y que en uno que volaba mucho, y no sabía controlar, no sabía controlar cómo volar, y volaba muy alto, y me asustaba, porque ya estaba bien alto, y no sabía cómo bajar, pero bueno, dice, yo en mi carrera, me llevé dos semestres, materia de psicología, y me encantó, dice Arochi, si es que, eso es muy padre, porque muchas veces, tienes así, muchas dudas, ¿no? como de, ¿y esto qué? ¿y esto qué? ¿y esto y lo otro? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? y la única forma, de responder a tantas preguntas, ay, no sé quién ganó ahorita, Bill, no, hace rato jugó el Bill, ¿no? ah no, fue otro, no, entonces iba al Bill, bueno, creo que iba el que estaba en segundo lugar, no sé, ya lo pensé, y este, este, este momento, tu consciente platicaba tu experiencia, y tu subconsciente jugaba, ok, entonces sí, eso, eso estaría chido, ¿no? digo, eso de psicología, sí, te ayuda a responderte muchas preguntas, de cómo funcionamos, por qué pensamos lo que pensamos, te puedo aclarar más dudas, ¿no? y qué feo estarte preguntando toda la vida, cosas que, a lo mejor, nunca vas a tener la respuesta, pero las vas a entender mejor, las vas a entender mejor, y eso está chido, y eso es lo importante de la vida, siempre querer aprender, siempre saber que hay más, ¿qué hice mi blog? esta plática ya está, me está recordando al postcard de Roberto Martínez, ¿quién es Roberto Martínez? ¿ojito? ¡el Eduardillo! su jefe bien bajito, ¿verdad? Eduardo Asencio es nuevo con el helado, muchas gracias Asencio, por ese bonito collab, sea bienvenido usted, sea bienvenido usted, bienvenido, bienvenido al directo, como decía, en la carrera como física, perdí dos veces una materia, porque no le rogaba al profesor, ay, es que eso es lo malo de la escena, bueno, en parte es bueno, en parte es bueno, que haya variedad, porque ahí practicas la habilidad de adaptarte, y eso es más importante, para la vida es más importante, por eso a veces de que hicimos, ah, es que este profe es así, este profe es acá, cuando, o sea, el profe es que son, bueno, es complicado, pero así, eso te ayuda para la vida, te ayuda para la vida, en tener, profes locos, el que gaza, es que este profe es así, este es así, sino porque si todos fueran igualitos, que evaluaran de una forma, y así, así, aprenderías tal vez, pero depende, no agarrarías otras habilidades, que tal vez, tú, 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 Renato, puedo ver que ya tienes sueño, Nora, no tengo sueño, me dormí antes de hacer stream, es que como ya regresé al gimnasio, es que me dio COVID, me dio COVID show, y pues ahorita ando, o sea, de que regreso al gimnasio, yo sí me canso más, y ese show, pero, yo estoy feliz, yo estoy feliz, no más que hoy sí me dio mucho sueño, me dio mucho sueño, dije, hoy sí descansito antes de stream, trato de no dormirme durante el día, porque si te duermes durante el día, ya valió, ya valió y no puedes dormir en la noche, pero hoy sí ya estaba muy cansada, pero es cosa de que me adaptas, tú sabes que te adaptas ya, 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 dice, milician en psicología era, era la mayor, y nos hacía dudar de nuestra existencia, pero me gustaba su clase, ah, ok, que les gustaba su clase, sí, es que eso está interesante, eso es muy interesante, pero bueno, yo tenía, yo tenía un amigo en, el vid ya pasó, va, yo tenía un amigo justamente, que estaba estudiando al mismo tiempo, ingeniería en sistemas computacionales, y psicología, oigan, ya cuando va de stream, ah, ya casi van las dos horas, va, todavía seguimos aquí, no me di cuenta, que ya pasamos las tres mil reaccionsongas, amigos, que le moví aquí al este, muchas, muchas gracias, a todos los que dejan su dedazo arriba, o sumen corazón, o sumen perro, sumen risa, sumen llora, muchas gracias, que les decía, ah, sí, tenía un amigo que estudiaba psicología, en la UNAM, o sea, imagínense, la UNAM, para los que no saben, la UNAM, aquí en México, es la escuela número uno, de, pues sí, de todo el país, ¿no? en general, y el Politécnico, la escuela en la que yo estoy, podría decirse que es la número uno en ingeniería, bueno, sí, más o menos, sí, 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 tiene, tiene, es la número uno en ingenierías, y este, ¿cómo se llama? O sea, eso es en general, ¿no? Y, y él estudiaba justamente psicología, en la UNAM, y se metió al mismo tiempo, a sistemas computacionales, en el Poli, él ya llevaba, creo que dos años, en la de psicología, justo cuando entró a la de, sistemas computacionales, fue bien random, porque, porque te hacía ver las cosas de otra forma, o sea, veías la escuela de sistemas computacionales, diferente, él se sacaba, si sacaba unas pláticas bien, bien locas, que estaban chidas, que estaban chidas, y luego cuando platicaba con él, y así, sí, sí, decía cosas así, bien potentes, y dices, ah, no más, sí, es cierto, está chido, entonces, por ese lado, suena muy chido, suena muy chido, uy, se quedó parado, dice el Aisa, yo voy a estudiar en UNAM, qué orgullo, pero no sé inscribirme, tú nomás, nomás ya los papelitos, y ya, ¿por qué se hizo? ¿What the fuck? ¿Qué fue esa teletransportación? no sé inscribirme, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, en resumen, es una locura, esto de las carreras, amigos, es una locura, no sé inscribirme, qué buena, qué buena, bueno, ni le fallé, ni le di, más bien, ¿por qué se teletransporta? ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué es el Willy Tetema, presidente? No, Willy, no, hombre, Willy, 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 zongo, pero sí, es una locura, es una locura, eso de qué estudiar, de qué rumbo darle a tu vida, órale, órale, mi crack, órale, mi crack, qué ganas de estudiar filosofía por usar palabras y escuchar, bueno, eso también, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, solo espero poder estudiar algo que me guste mucho, si no, no importa, no importa, se puede, chido, si no, ni moros, si es la vida, no me puedo quejar, no me puedo quejar, amigos, o sea, yo, afortunadamente, a mí, afortunadamente, mis papás me apoyan un montón en eso, en la escuela, en mis estudios, me apoyan un montonal, si necesito esto, si necesito el otro, siempre me lo han dado, pero, no para todos es así, no para todos es así, no para todos es así, entonces, por eso no me puedo quejar, por esa razón, no me puedo quejar, yo estoy muy feliz en mi escuela, ¿me ha dado más? Claro que sí, muy buena, GG Songa, ya, dice anda lag ese men, sí, andaba lag, el men, el men andaba lag, sí, yo, dice GG Songa, Juan Franco, ah no, Juan Pseo, dice, ¿por qué no sacas una licenciatura en con? Ya me voy a hacer streamer, bueno, ya soy streamer, ¿verdad? Pero, por ahorita, esto, esto, quién sabe, ustedes me van a ver a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años, ¿me van a seguir viendo? Eso no se sabe, amigos, no tenemos idea, ¿qué dice el Jesus? ¿cuántos años tienes? Tengo muchos años, los años, ahora sí, amigos, esta fue la ultimis, muchas gracias a todos los que entraron, un besote enorme, saludos, Adrián, dice, tú me gustas, pero el juego no, dice el Davis, ¿cómo así, Davis? ¿cómo que no te gusta el cosito? ¿y por qué no estudias medicina? No, yo sí me quiero, Franco, yo sí me quiero, ¿qué dice Alondra? No, la de, no, para mí, mis respetos los que estudian medicina, no manches, eso sí, estudiar medicina es que te apasione al 100%, al, no, no al 100%, al 1000%, dedicarle toda tu vida a la medicina, que sea tu pasión, no manches, es que complicada, para mí es la carrera más complicada, la verdad, o sea, todas las carreras tienen lo suyo, lo difícil, pero medicina sí es, no manches, no, yo no estudiaría medicina, me interesa, que te interesa, claro que sí, pero, ay, todo me lleva la atención, pero, pero no la estudiaría, no la estudiaría, diciendo que vamos a jugar alcatraz, no, ya mañana, ya mañana, ya son las 10 y media, dice Carlitos, no, ya mañana la jugamos amigos, quisiera, quisiera de verdad quedarme más tiempo, pero ya no aguanto como antes, ya no aguanto como antes que jugaba 8 horas, cuando estaba toda cricosa, sí, ahí sí aguantaba jugar más amigos, ya por mí sí me, saben que me gustaría quedarme más tiempo, pero, pero no amigos, todo con moderación, todo con moderación, dice ya a punto de inscribirme en la enfermería, hay muchos gamers, se jubilan Tete, ¿cuántos años se irá a Facebook? pues quién sabe, es que eso es lo que no se sabe amigos, o sea, puede que desaparezca Facebook, y valimos queso, puede que desaparezca el cochito, y valimos queso, no se sabe amigos, no se sabe, esto, esto no, no tiene un futuro definido, pues ni modos, vamos a vivir la vida, lo que venga va a venir, lo que no venga, no va a venir, ni modos, ¿qué dice Levi's? claro que sí, corazoncito, corazonzote, bonita noche Juan, FKU, TQM, yo también los quiero, dice Dieguito, solo dos horas de stream ahora, sí Dieguito, sí Dieguito, pero bueno, sí, espero en algún momento, poder hacer streams más largos, sin ningún problema alguno, bonita noche Kelita, adiós Mimi Salangostón, bye mi den, preciosísima Alondra, Kino, bonita noche Takami también, descansa Jorgecillo Eduardo, Marquillos, dice vamos a la morada, no manches, no, sería un gran riesgo, no hay necesidad amigos, estamos bien aquí en Facebook, aquí en Facebook estamos bien, estamos contentos y felices, ya si después se tuviera que hacer, pues lo haríamos, pero ahorita andamos muy bien aquí, descansa mi Marquitos, bye Keilita, chau chau Itzelita, bonita noche, adiós Raulillo, bye Benjamín, adiós Alexis, ustedes se acuerdan que una vez quise cambiarme a la verde, y lo intentamos, pero después dije no, no amigos, no lo vale, no lo vale, aquí estamos muy bien, aquí empezamos y, aquí podemos seguir, aquí podemos seguir sin ningún problema, mientras ustedes sigan aquí, yo no me voy, yo no me voy para ningún lado, adiós Alondrilla, adiós Urielillo, adiós Santiago, adiós Alejandro, TQM Dieguito, no, si amigos, porque cuando uno ambiciona algo, la vida te dice en él, Irvin MB es nuevo colaborador, Irvin, muchas gracias por ese bonito collab, gracias, gracias, bienvenido, bienvenido, si nos acuerdan cuando nos íbamos a pasar a la verde, hubiera sido lo más horrible del mundo, bueno, quién sabe, igual sí, pero, no, 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 aquí estamos bien, adiós Roberto, Italo, Ojo Piojo, mi talillo, Santiago, adiosito, Miguel Román, Gus Nice, Eduardo, bye bye, dice que tablet usas, es iPad Pro 2021, pero bueno, descansen amigos, los amo, bye bye, se me cuidan, y hasta la próxima, adiós,